Los premios que son ya una tradición y que honran con su prestigio a Madrid y a estas dos naciones amigas que son España e Italia. En esta edición de los premios Tiepolo, los periodistas que han constituido este jurado han acertado a nuestro juicio a reconocer los valores de la creatividad, la innovación y el esfuerzo en dos personas, el presidente de Endesa, Borja Prado, y el presidente de la empresa Brembo, Alberto Bombasey. A los dos quiero darles mi mayor enhorabuena por este galardón. Nuestros dos galardonados han demostrado poseer inteligencia y empuje para convertir a sus compañías en líderes en sus respectivos campos. Los premios Tiepolo son un mensaje de confianza en el potencial creativo de nuestras dos naciones. Una creatividad que hoy se premian estas dos personas que contribuyen a nuestro progreso. España e Italia necesitan personas como ellas que no se resignan ante las dificultades. No son tiempos fáciles para ninguna de nuestras naciones y sé que no hay soluciones fáciles para salir de nuestras dificultades. Pero lo que sí sé es que si España e Italia trabajan juntos y se defienden juntos lo vamos a lograr y hoy aquí tenemos algún ejemplo de ello.